Música Tenemos la instrucción precisa del gobernador Javier Duarte de Ochoa de trabajar de manera coordinada e institucional con todos ustedes. Esta reunión se realiza con los oficios, como decía yo, del Instituto Veracruzano de Desarrollo y tiene el propósito de mostrarles lo que es la protección civil como política pública para los tres órdenes de gobierno y el papel que ustedes y sus municipios tienen en ella y en la reducción del riesgo de desastres. Lo que le corresponda y en los planes de desarrollo municipal deberán ustedes incluir su atlas de riesgo y su planeación del desarrollo sin descuidar que en sus municipios tienen peligros naturales que deben de ser incluidos para ser tratados de una manera inmediata y sin descuidar a la población que esté en riesgo por estos fenómenos naturales. Este curso-taller lo comentábamos varios de los que hoy están aquí y presumo la convocatoria que tenemos. 198 de 212 presidentes municipales. Yo creo que ya son 199 porque llegó aquí Fonciano, que no lo traían ahí en la numeración. 199 de 212, lo cual habla de la importancia que tiene para todos los veracruzanos, pero principalmente para las autoridades electas, la tarea de la protección civil. La diputada Alma Rosa, quien preside la Comisión de Protección Civil, ha tenido el interés, junto con parte de la estructura del gobierno del Estado, con la licenciada Noemí Guzmán, quien es la secretaria, de integrar este curso-taller. Bueno, van a escuchar a muchos ponentes, van a estar hoy dedicándole tiempo y espacio a esta capacitación, pero que va a servir de mucho, de mucho, porque para poder mandar hay que saber mandar. Este es la primera etapa. La segunda va a ser un diplomado, que ahorita lo estaba platicando con el licenciado Eugenio Vázquez, el director del Corver, para que ese diplomado sea quienes van a tener, y lo curso, quienes van a tener la altísima responsabilidad de acompañarlos, en su responsabilidad como directores de protección civil. La segunda va a ser un diplomado, que ahorita lo estaba platicando con el licenciado Eugenio Vázquez,